Tercero tacto, oh shit, que buena base, mano, que buena base, my nigga Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, arranca en elito En el toro claro, en el toro claro, en el toro claro Y se logramos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, rompe, rompe En el toro, en elito, en elito, en bendito, en elito, siempre fumalo, huirito En el toro, en elito, en elito, en elito, en elito, en elito, en elito, en elito Tu palpito, será para tu papito, por eso vengo rapeado, si tu tienes sangre corriendo, toma el trapito Toma el trapito, pero cada rato, es que lo mato a este vato Oye, maldito de tato, voy a hacerte un tatu, con mis zapatos Para que sepas, hermano, que si es que me mire la cara, este es ingrato Yo sé que este va a votar por un king, pero yo quise un contrato Pero con un lucrado, si no va a ganar, y al final de todo este rapero no sabe rapear Tampoco sabe poder variar y tampoco meterle a la instrumental Mi corazón, el que yo tengo, ese mismo es el que tú lo quieres sacar Para poder ver lo que pienso y una vez que lo pienses lo querrás guardar No lo voy a guardar porque lo voy a usar con la chancaina Porque lo voy a poner con el bote y me voy a dejar de vainas Voy a evitar el rote y después la ya irá Yo soy rapero, yo soy peruano No habrá que me desesperes porque voy a hacer que pierda a mi hermano Vete a mi hermano, oye rapero, pero no pone ni pa' la olla Este le dice que ella la apoya, es que ceviche, mucha cebolla Y así te dice que eres chalaco, en la calle yo maté a estos vatos Este rapero pa' mi sin grato, la pega peruano, pero come taco ¿Por qué hablas de chanfaina? ¿Y por qué tú hablas de la Yaira? ¿Por qué hablas de que tú llenas la baila? Aquí está Farfan, ¿dónde está Yajaira? Me entiendo un ratito, me explico con mi rap Poco yo sí que tengo estabilidad Te acabas de trabar, no fluyen el trap Si te salvan, si te ponen boom bap Yajaira está que mueve el toto Vamos para el norte, chicha de jora en potos Mis zapatos también estuvieron rotos Pero que se los pongan a otro Que se los pongan a otro Ya vino al otro Chico me mira diría, ya vino el monstruo Ya lo dice que Yajaira Plasencia Es que el rapero este no lo entiende Hermano, tal vez que es el tato Muevete ese toto que hace perder la paciencia La gente te muere porque está lejando Acostumbrado a la delincuencia Tú eres débil, en evidencia Lo siento hermano, pero yo traje toda la secuencia Y también traje toda esta evidencia De que yo estoy contestando con mi coherencia Que se dice que yo mueve el toto Lo hago perder la paciencia No, tú mueves el toto Que se escomodan las competencias Ñeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee